Buenas chavales soy VanForever y estamos aquí en MW3 en un live con MissDishBlizzni Buenas Y nada chavales a ver lo que sale por aquí, me he puesto la MP7 Como no, esto es pantalla pequeña de MP7 claro Has dicho 3 eh? MW3 o algo asi? Puede ser Que si, que no lo has dicho bien Pues MW3 Bueno salgo aquí a lo descabellado Joder no habia dejado ninguno Es que no esta la cosa para... para dejar para los demas tio Bueno tio No molas eh? Ya ya Tu lo sabias? No molas Que arma lleva? Siempre te copia Te acabo de salvar el culo tio Ya lo veras No tio y tu no me lo salvas a mi No me lo has salvado tu a mi otra vez Eres una mala persona Yo te quiero tio No lo sabias? No me lo demuestras Uh Uh No me tiran preditos tio Pues te troleo No me disparan tio que pasa? Por que no te has pegado? Que estas haciendo? Y yo haciendo una triple baja y aqui he asustado porque mira que me iban a matar Seras maldito Bueno chavales estamos aqui en un duelo por equipo Rápido a ver lo que sale Nada teniamos ganas de echar una partidilla juntos Que nos molo bastante la ultima vez Y aqui estamos Vale molarte hijo puta Se le cortareis la ultima vez que se la co el cabrón una MOA Me has metio en bukake Bukake Y no me voy a repetir la MOA basicamente porque soy nivel 10 Bueno tio porque me lo quitas cabrón Que no te lo quitas Si me lo has quitado Que no Bueno ese tio no quiere morir Esto tio que te has dejado uno por aqui No me he dejado uno no Te lo he dejado Si Bueno tio Me quedo aqui mas ciego Tu mata Lo mato tranquilo Ay que me va Doble baja Cúbreme anda que voy a tirar aqui al predator Ese viene por mi viene por mi viene por mi Vale Es que no estaba me habian matado Me tengo que auto salvar porque este no me va a salvar A ver tio Es que no se Bueno tio Bueno me saco el ripper Ay in extremis Bueno te lo mereces Bueno y el costro lo deberia haber tirado Pues yo no me voy a sacar nada Solo me saco Ayy Ha explotado delante mio cabrón Si tenia un payo detras Piensa que te salva el culo Bueno tio no veo una mierda con el ripper hace miles de años que no lo uso Bueno no paran de quitármelo Bueno tio Un chaval Con la rambo Bueno y no mato una mierda con el ripper Me mata un par Es que este mapa a mi no me gusta A mi tampoco tio No se porque no me gusta este mapa Osea no me gusta para gustar rachas como asesino torrenta y ripper porque no se Siempre la la acaba impactando en una casa o Si hay mucho No lo encajo bien nunca tio Las buenas para hacer rachas de estas con villaje y todo esto Buah Para el ripper es exagerado tio Y para el helicóptero y todo eso Tambien Bueno tio un c4 me lo comia lo sabia Lo he visto volar hacia mi Quiero mi vengazo Venga tio Hola que se ha acabado Bueno chavales partida cortisima Bueno hemos hecho los dos 20 bajas Y bueno chavales espero que os haya gustado el dual La verdad es que nos mola así jugar juntos y reino un rato Buah yo estoy un cachondo Como ya sabéis tendréis su canal siempre en la descripción y eso Lo dejaré tambien en una nota Y bueno chavales 24 me he hecho yo 27 se ha hecho misdish Tal vez te he ganado La otra vez te sacaste la moa Ya no te puedes dejar 10 asistencias cabrón Y bueno chavales like y favoritos Y hasta la proxima